Y el 27 de mayo vamos a construir la victoria de una nueva generación. Yo veo con emoción ese árbol, ese árbol que venía. Un árbol, él me saluda. ¡Las quiero mucho! Bueno, yo le he esperado por amigos. Y así empezamos esta campaña. Hablándole a Colombia de un país que necesita legalidad, emprendimiento y equidad. Este país que añoramos, cuando empieza a cimentarse en la legalidad, es porque todos recordamos también el legado tan importante que nos dejó Álvaro Ruiz y la seguridad de la política. Yo creo en la legalidad, porque la legalidad es la base de la confianza ciudadana. La legalidad para mí se resume en un concepto para que todos repitamos en cada momento y lugar del territorio. La legalidad es el que la hace, la paga. Esa es la razón por la cual, con entusiasmo, con convicción, con determinación, nosotros recorremos el país y tenemos una preocupación. Hemos escuchado a madres y padres de familia que con angustia nos dicen, Duque, el microtráfico está arruinando a la familia colombiana. No queremos ver a nuestros niños y a nuestros jóvenes flagelados por ese camino oscuro, lleno de tinieblas que dan una adicción. Y no podemos seguir viendo además que los líbaros, los que venden la droga en las calles, se escudan en la dosis personal. Que cuando lleguen a las autoridades, anulen la dosis personal para evitar que las autoridades puedan hacer lo propio. Por eso, amigos de Atena, en defensa de la legalidad, hoy me ratifico en que vamos a promover la prohibición de la dosis personal. Ese camino, ese camino no es, como señalan algunos, no se trata de llevar el adicto a la cárcel, al adicto tenemos que darle rehabilitación. Al consumidor que la aporta, se le decomisa. Pero al líbaro que está en la calle, envenenando a los jóvenes, es a la cárcel donde le corresponde a estar. Esa Colombia de la legalidad, esa Colombia de la legalidad, que se pueda afirmar, victoriosa, vencedora, jubilosa, es la misma que demanda de nosotros, que defendamos la familia, que defendamos a nuestros niños, que evitemos que en Colombia se sigan presentando abusos contra las criaturas indefensas. Por eso, por eso, amigos del Quindío, no me tiembla la mano, porque aquí quiero estar siempre, con la frente en alto, y con el cuerpo en guío, diciendo que vamos a promover la cadena perpetua para violadores, necesitas de la guerra. Esa defensa de la familia es tan importante en nuestra sociedad, que también demanda de nosotros contundencia para enfrentar una enfermedad que viene afectando a Colombia y al Quindío. Y quiero hacer referencia a la corrupción. ¡Eso! 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 ¿Qué pueden pensar los niños? ¿Qué pueden pensar los niños? Si ven que quienes llegan a las altas dignidades del Estado se enriquecen y salen a disfrutar de los dineros mal habidos. Ya llegó el momento de decir basta. Ya llegó el momento de enfrentar la corrupción por el liderazgo del presidente de la República. Y voy a liderar personalmente la lucha contra ese empleador. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero es que quiero a la ciudadanía empoderada para denunciar. Y lo segundo es que los corruptos van a sentir temor porque porque les vamos a aplicar la extinción del dominio exprés para quitarles hasta el último peso de su patrimonio. se les va a acabar el cinismo porque hay muchos corruptos que son descarados y que dicen bueno si me cogen me voy un ratito a la cárcel y después salgo a disfrutar de mi fortuna. hoy quedan notificados que les vamos a endurecer las penas y se acaba la casa por cárcel y la la extinción por cárcel y la extinción por cárcel me la voy a juzgar con el presidente para acabar con los abusos de la contratación directa. y voy a desmantelar los carteles de únicos proponentes y oiganmelo bien porque la corrupción es de doble día los que pecan por la paga y los que pagan por pecar. Empresa Empresa que corrompa a un funcionario ni la empresa ni sus dueños ni sus gestores por jamás volver a contratar con el Estado colombiano. Esa esa defensa de la legalidad también me hace recordar a mí una frase si educamos bien al niño no tenemos que castigar a la adultura. Yo he venido muchas veces al Quintío y yo veo estas hermosas familias quintianas que transmiten valores de solidaridad laboriosidad honestidad apoyo peralíquico. Cuando veo esas expresiones de la familia del Quintío tengo que darme cuenta que hay algo que me preocupa y es que los colegios se han olvidado de ser el verdadero complemento los colegios se están olvidando de formar esa fila ética y que lo actaban y yo se los digo con afecto y con determinación le vamos a devolver a los colegios las cátedras de cívica y urbanidad para volver a centrar nuestros nuevos centros en colegios. que esa defensa de la legalidad también me obliga con afecto a hablarle a mis amigos de la reserva activa. Nuestros seres los que han dado la vida por la patria están muchos abandonados. tienen malos servicios de salud no acceden con facilidad a la vivienda es más han sido sometidos al multa de tener que ir a la justicia de sus victimarios. Por eso hoy me la juego para darle a nuestros héroes la ley del veterano para que puedan apoyar a los héroes y serencios. Esa esa defensa de la legalidad mis amigos no solamente está en nuestras fronteras los invito a que hagamos esta reflexión mañana en Venezuela un dictador oprobioso que ha destruido las libertades que ha sometido a su pueblo a la prosperización pretende mañana con unas elecciones amañadas perpetuarse en el poder. Yo quiero yo quiero a mis hermanos venezolanos tenemos que ser solidarios tenemos que ser siempre compañeros pero oíganse bien esa dictadura no puede ser legitimada. Hace un año viajé a la Corte Penal Internacional a denunciar a Nicolás Maduro con 76 firmas de senadoras de Colombia y 50 congresistas de Chile. Esa actitud es porque nosotros no podemos sobrar con indiferencia. Yo les pregunto qué pasa si el vecino del lado de nuestras casas golpea a su familia todas las noches y se escucha ese llanto quebrado y permanente. ¿Los saludamos como si nada o tenemos el deber moral de denunciar? Hoy Colombia tiene que ratificarse como un país democrático respetuoso de la Carta Interamericana y Colombia no puede reconocer los comisiones de mañana porque eso es permitir que acabe con el pueblo de Venezuela. Nuestro deber moral nuestro deber republicano es seguir defendiendo el camino a la democracia en Venezuela y no voy a desfallecer. Pero hablándoles de legalidad también me siento en la tarea de expresarles a ustedes que nosotros todos los que estamos acá no somos enemigos de la paz queremos la paz de Colombia pero queremos una paz digna una paz creíble una paz que nos una como país y esa paz necesita un elemento que se llama la justicia. Si la paz se construye sin justicia lo que reina es la impunidad y yo me pregunto ¿qué ha pasado en el último año y medio? Las FARC no han entregado la información del narcotráfico y aparecen sus negociadores exportando cocaína no han entregado todos sus bienes y muchas víctimas están sin ser reparadas no han dicho la verdad no han entregado la totalidad de las armas y por eso hay esos mal llamados disidentes el narcotráfico crece descaradamente y entonces amigos de Armenia amigos de Alcindío nuestro deber no es quedarnos pasmosos vacilantes como observadores lo que tenemos que hacer es invitar a Colombia a construir esa paz digna reformando todo lo que se necesite para garantizar verdad justicia y reparación al pueblo de los pueblos yo quiero ser el presidente que le permita a Colombia unirse yo no quiero una Colombia fracturada ni fragmentada yo lo que quiero es una Colombia donde todos podemos respirar con tranquilidad el ambiente de seguridad y paz que nos merecemos pero por eso mismo le tengo que hablar a las víctimas porque hay muchas víctimas acá que me saludaron entrando y me decían Duque no los han preparado no los han acompañado no los han dado lo que esperábamos de un estado y hoy les tengo que decir que me la voy a juzgar para ser el presidente de las víctimas y no el presidente de los victimarios esta legalidad esta legalidad es para que no haya nadie en Colombia que se sienta intimidado por la extorsión o las fronteras invisibles yo como presidente voy a asumir el liderazgo de la seguridad y vendré a Armenia a liderar el consejo de seguridad trabajando con los ciudadanos para que la policía y la ciudadanía trabajen en la derrota del tínano organizado yo quiero ser el presidente del emprendimiento yo vengo a esta ciudad y dialogo con tantos ciudadanos que tienen sus negocios y me dice Duque estamos asfixiados de tantos impuestos no aguantamos más un IVA del 19% no aguantamos más que los negocios estén además presionados por trámites y además exigencias burocráticas por eso les pido que me acompañen que me acompañen en eso quiero eliminar el derroche quiero hacerle una reforma a la administración pública quiero derrotar la corrupción y quiero enfrentar la evasión para que ustedes me ayuden a repetir lo que quiero para recuperar la economía yo quiero bajar impuestos y subir los salarios de los trabajadores colombianos yo quiero que esta región sienta que tiene presidente amigo y casi que les pido que en este pedacito de cielo me tengan siempre una maca para colgarme en dos estacas y compartir con ustedes la labor que es el presidente de Colombia yo quiero como presidente ayudar a que se avance en esa gran carretera de Calarcá hasta La Palla yo quiero que el aeropuerto se amplíe y permita que lleguen turistas extranjeros de manera directa yo quiero que el tren del pacífico llegue hasta La Palla y permita la conexión productiva de la región yo quiero que los cafeteros tengan en nuestro gobierno el fondo de estabilización de precios para protegernos ante las adversidades del Estado yo quiero que en esta región se asienten más industrias yo quiero que en esta región todos los campesinos del Quindío sepan que van a tener un presidente que le va a quitar las instituciones del campo a los políticos para dárselas a los campesinos y a los que trabajan aquí en el Colón yo quiero que en esta región quede absolutamente claro que el campesino va a tener el crédito con el microsegurro que va a tener los accesos a los reservorios de agua a los distritos de riego a los centros de acopio a la transformación en zona de cosecha yo quiero que en estos municipios del Quindío lleguen las vías terciarias con plata huella trabajando con acción comunal yo quiero que en todo este departamento brille brille la inversión productiva y quiero que los campesinos tengan empleo formal porque le voy a dar excepción del impuesto de renta al que traiga inversión al Quindío y genere puestos de trabajo para la inversión yo quiero que en esta fiesta las viviendas rurales se mejoren porque muchos campesinos me han dicho Duque las casas se están cayendo no hay buenos pisos no hay buenos techos las cocinas y los baños se derruben lentamente hoy les anuncio acá en esta tierra que indiana cafetera y amigable noble y romántica amada y sensible que voy a promover el mejoramiento de 600 mil viviendas en Colombia y 180 mil en el campo para beneficiar a la ciudad esta tiene que ser la tierra del turismo del ecoturismo del avistamiento de aves donde se pueda apreciar por el mundo la inmensidad del valle del Cocora donde este paisaje cafetero ilumine las cámaras de los turistas europeos donde en esta tierra el aeropuerto esté abierto a que lleguen los charters de todo el mundo a generar inversión yo quiero que el tono de la línea se abra y traiga ese turismo apetecido pero quiero que acá en esta tierra existan las condiciones y esas condiciones tienen que ver con lo que yo he llamado la agenda de equidad a mi me duele que en Colombia estemos viendo tantas familias quedarse prisioneras de la pobreza a mi me duele que en una ciudad como Armenia el desempleo juvenil campee a mi me duele que en esta tierra muchas madres cabeza de familia no tengan un sustento por eso vengo hoy a ratificar mi expresión de construir un país de justicia social y lo primero que quiero hacer es hablarle con afecto a los adultos mayores del Quindín muchos 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 abuelitos me han dicho duque no nos suben el subsidio hace ocho años y esto se volvió una chichilla otros me dicen no nos alcanza el dinero pensando en la justicia social hoy me ratifico vamos a construir que al adulto mayor no se le panetará dos meses sino mensual vamos a decir que al adulto mayor que en nuestro gobierno con una economía recuperada vamos a duplicarle la mensualidad al adulto mayor para derrumbar la indigencia que a través de esquema en ese secreto yo le quiero hablar a los pensionados porque lo que pasa hoy con las pensiones está muchos colombianos no acceden a la pensión otros quieren una pensión que es irrisorio ¿cuál es la reforma que quiero? yo no voy a aumentar la edad de pensión yo no voy a acabar con la pensión sustitutiva yo no voy a acabar con colpensiones pero lo que sí voy a hacer es garantizar que las pensiones tengan equidad y que los subsidios no se vayan para los ricos sino para los que de verdad lo necesitan en la sociedad colombiana yo quiero que este país también le permita a las personas en condición de discapacidad tener un camino de oportunidades todo lo hacemos con un acceso a la educación al ser al empleo ya que se le paguen los subsidios a esas personas y a sus cuidadores para su atención yo quiero la Colombia yo quiero la Colombia de la reforma educativa y acá en el Quindío donde hay una juventud llena de verdadera ¿dónde estamos jóvenes?